Soy una mujer comprometida, soy una mujer segura, soy una mujer que se respeta, que se valora, que se quiere por dentro y por fuera, soy una mujer enamorada, soy una mujer casada, felizmente casada y enamorada de la vida. Es Esfer Rosas. En Yamaicot es una mamá que no se deja de lado. A pesar de que soy mamá con dos nenes, no dejo de lado mis pasiones y no me dejo de lado a mí misma. Daniela es una mujer amorosa, es la típica que está enamorada del amor. Soy una mujer que a lo mejor tiene miedos de hacer cosas o arriesgarse, pero aún así lo hago. Karen es una mujer súper, súper auténtica, divertida y muy, muy, muy buena amiga. Lo que hago para empoderar a las mujeres es justamente todo mi contenido en redes sociales, que se cuiden, que se amen, que se respeten, justo empezando yo con el ejemplo, yo queriéndome, yo cuidándome, yo respetándome. Eso es lo que yo trato de hacer con todas mis fotografías y todo mi contenido en redes sociales. Que no escuche críticas negativas, que confíen en ellas mismas, que crean, que no acepten un no se puede. Yo pienso que las mujeres y los hombres simplemente debemos amarnos, respetarnos, respetarnos, porque al final de cuentas para eso estamos aquí, ¿no? Para amarnos. Lo primero, lo primero que debe hacer es como internalizar y ver quién es ella realmente adentro, cuál es su esencia. Y creo que la tarea es esa, como buscar muy adentro quién eres y qué tienes para dar y ya de ahí tú partes y no hay nada que te pare. Yo defino la belleza por dentro, pero también es muy importante que tú por fuera estés bien y si hay algo que puedas cambiar, lo hagas. Mi belleza la defino resaltando lo mejor de mí, tanto mi aspecto, como en mis sentimientos, como en mi cabeza. Yo defino mi belleza como ser auténtica. No importa si te dicen loca, no importa si te dicen que ese look no va, si tú te sientes cómoda, eso se transmite. No importa lo que la gente diga, no importa lo que tú te digas a ti misma. Mi belleza creo que está adentro, más allá de poder beber bien o que si eres flaca o que si eres gorda. Siento que la belleza está adentro, o sea, siento que cuando tú llegas y se puede ver tu esencia, creo que es la belleza más hermosa que puede percibir una persona. Soy Karen y soy más bella y punto. Más bella y punto. Soy Fer Rosas, soy más bella y punto. Más bella y punto.